LUCÍA PARICIO Soy Camilo Vila, trabajo en el CDR Oviso. Mi nombre es Cecilia, vengo de Perú. Yo me llamo Joaquina, vinimos de San Sebastián. Vivo ya 35 años, que tenemos el restaurante. Hay poca gente en los pueblos, los nuevos van, yo espero que no hay pocos. Entonces, esto tenemos que mejorar, pues, ayudar a los pueblos para que no se marchen. Nosotros nos encargamos de poner en contacto personas que quieren venir a vivir a zonas rurales y también propietarios de viviendas o de negocios que quieran alquilar o vender. Normalmente llegan a través del programa Volver al Pueblo, de COCEDER, las personas que se han registrado en Volver al Pueblo. Entonces, lo que hacemos es coordinarnos con nuestros compañeros y compañeras de ese programa. Ellos les hacen todo el acompañamiento para que esas personas vengan a vivir a nuestra comarca en temas de vivienda, bueno, y en temas de recursos. Y desde el programa Itinerarios Integrados contra la Despoblación, lo que hacemos sería ese acompañamiento en la parte laboral, hasta que conseguimos que esa persona o se inserte en el mercado laboral o inicie su plan de autoempleo o bien, pues, mejore su empleabilidad. Nosotros lo que intentamos es conocer bien a las personas que quieren venir a vivir aquí, por más o nada, porque puede que ellos tengan idealizado el vivir en una zona rural y no sea lo que encaja realmente en lo que ellos quieren. Intentamos, pues, conocerlos, explicarles qué es lo que pueden encontrar aquí y que ellos también nos digan qué necesidades tienen y cómo quieren hacer su proyecto. Por ejemplo, el caso de una madre que llegó con sus tres hijos, uno de ellos mayor de edad, y la madre está empezando un proyecto de emprendimiento rural para montar un rebaño de cabras que hace mucha falta porque los montes es necesario trabajarlos, es necesario limpiarlos y estos animales que antes lo hacían, porque había muchos rebaños, ahora no hay, y esto puede ayudar a la prevención de incendios, por ejemplo. Siempre me habían gustado las cabras, el ganado, entonces era algo que siempre he tenido ahí en mente, y ahora estamos estudiando con puertas abertas y, bueno, me están dando todo el apoyo que pueden en este sentido, asesoramiento y acompañamiento. Decidimos hacer un cambio de vida por, bueno, circunstancias personales y decidimos, pues, buscar una zona que tuviera necesidad de gente y, sobre todo, de niños. Y al final, pues, a través de COCEDER, fue que encontramos, a través de correos y tal, nos pudimos poner en contacto con puertas abertas y nos consiguieron esta casa de enxames, nos recibieron sacos de patatas, huevos y, bueno, además nos ayudaron a descargar toda la furgoneta. En la ciudad es totalmente diferente, a no ser que conocieras a tus vecinos de toda la vida, prácticamente no hablas con nadie y, en cambio, aquí, pues, nos han recibido de una manera súper acogedora, nos tratan súper bien, nos ayudan en todo, eso ha sido lo, vamos, lo que nos ha impactado más. Ahora, por ejemplo, el papá de Lucía nos ha ayudado aquí a arreglar el huerto, nos ha ayudado a pasar el tractor, nos viene a cortar leña, o sea, te van ayudando, te van apoyando. Entonces, nosotros hemos intentado también, en lo que podemos, ayudamos. Han venido a ayudarnos a la matanza, a nosotros y a otros vecinos, la verdad que para ser la primera vez se han defendido súper bien, atando chorizos, estemando tripas, lo que le mandarás, que te tienen que ayudar en lo que sea y vienen. Es mutuo, tanto de la gente como de ellos, sin intereses y sin nada. Los niños con todo el mundo súper agradecidos, pa' todos, súper educados, están súper contentos aquí. La verdad es que estamos encantados porque se han adaptado muy rápido, han hecho amigos en poquísimo tiempo y el hecho de que sean tan poquitos por clase les ha ayudado muchísimo. Es muy enriquecedor porque a veces estamos explicando algo a los niños y niñas de cuarto y los otros están escuchando, aunque no sea algo que normalmente se explica a su nivel. Y entonces, a veces, algunos se quedan con algunas cosas y ya, y bueno, se les ayuda para estar más preparados para el siguiente año. Y al revés también, a veces estamos explicando algo a los más pequeñitos y los mayores escuchan y recuerdan, sobre todo cuando hablamos de ortografía, también les viene muy bien recordar y encima, a veces, les pueden ayudar a sus compañeros. Este curso han venido varios niños nuevos, o sea que ha sido genial y también muy bueno para el colegio porque había antes una parada de autobús en la que ya no paraba porque no había, claro, no había niños que iban al colegio y a partir de este año ya ha vuelto a parar ahí para recoger a nuestros nuevos alumnos. Todo es otro punto de conexión más con el colegio y ayuda mucho a nuestro centro porque así vamos teniendo más alumnado y tenemos menos probabilidades de que se cierre. Para todos súper educados, están súper contentos aquí. La madre ha dicho que estudian más, comen mejor. Mi padre siempre los viene a buscar en burro y tienen una conexión ahí muy bonita y con todo el mundo, la verdad. Los niños ya se les quiere como si estuvieran aquí toda la vida. Igual es muy idílico, porque desde fuera todo es muy idílico, pero todo esto cuesta mucho trabajo, hacer esto. Son horas de estar ahí, ahora porque tengo el vecino que me ayuda en el tractor, pero todo esto nos hemos pasado toda la mañana para poner la valla y dale que te pego ahí con el chapo y trabajando. Esto hay que hacerlo a mano, los animales hay que cuidarlos, hay que abrirles cada día, ¿entiendes? O sea, tú tienes que llevar algo de pueblo dentro. Yo he vivido en ciudades, he vivido en Barcelona, he vivido en Tarragón, he vivido en grandes ciudades, pero siempre me ha faltado algo. Nosotros, por ejemplo, yo siempre he llevado el pueblo dentro porque yo me crié en una aldea, entonces para mí ha sido muy fácil adaptarme los niños, al también haber vivido en finca y en un pueblo mucho más grande que este, evidentemente ahí en Tarragón, pero también han llevado un poquito de pueblo. Linda. ¡Va y tú jugagariña, va y pularte! Vivíamos en Santa Margarida de Montbuy, un pueblo al lado de Igualada que está cerca de Barcelona. Yo tenía trabajo. Trabajé en el hospital de allí de Igualada y mi pareja, bueno, iba trabajando por ETTES. Y el cambio fue, pues, porque aparte de que el alquiler allí está carísimo, yo llevo 26 años de mi vida viviendo allí y quería cambiar. Entonces mi pareja quería venir a Galicia porque le gustaba Galicia y nada, contacté con Portas Abertas, que fueron los que nos ayudaron a llegar aquí. Y estuvimos ocho meses hablando hasta que encontraron una vivienda, porque cuesta encontrar alquiler aquí. Ellos nos encontraron la vivienda, metieron trabajo a mí. He estado trabajando con Portas Abertas en un proyecto de biocuidados e intentando que la gente mayor de los pueblos pueda ser autosuficiente y que la comunidad se implique más con ellos. Y, bueno, voy a hacer un curso de poda y bodega. Yo que sé, las oportunidades para encontrar trabajo están muy bien. Dicen que es más difícil, pero aquí no. Aquí te vas a ver y ni tienes trabajo, seguro, en cualquier cosa. Yo esas primeras semanas de estar aquí era como si estuviera de vacaciones. Y luego ya poco a poco te vas dando cuenta de que es una realidad, que te quedas aquí y echas de menos la familia, los amigos. Y eso luego piensas, dices, bueno, la familia te puede venir a ver cuando quiera. Y los amigos también. Y amigos se hacen en todos sitios. Yo no me arrepiento de haber venido. Es una experiencia súper bonita y creo que voy a quedar aquí para toda la vida. Mi labor en los proyectos contra la despoblación es intentar que familias de fuera creen proyectos familiares, proyectos de vida aquí con nosotros para compartir esa vecindad. En lo relativo a la población, a la gente de fuera, intento asesorar y acompañar a familias en esa construcción de proyectos de vida que sean sólidos, que sean de garantías, que sean realistas. Y con las personas de aquí, con la población local, intento en primera instancia fomentar la sensibilización con esta problemática, que la vemos, pero no le poníamos nombre, no sabíamos que éramos capaces también de luchar contra ella, contra la despoblación. Entonces, además de la sensibilización así en sentido amplio, intentamos que las personas confíen en este proyecto para dar una nueva vida a sus casas, a sus negocios, a sus tierras y que familias que no son de aquí, de esta comarca, puedan establecerse y puedan, al fin y al cabo, convivir con nosotros. Mi propia figura, pero sobre todo la figura de otros compañeros y compañeras que complementan esa labor en la que estoy haciendo hincapié a la hora de elaborar unos proyectos de vida de garantías, estos compañeros y compañeras complementan con orientación laboral, con apoyo terapéutico cuando se necesita, con gestiones a nivel de trabajo social, con educación infantil y familiar para todos los miembros de la familia. Es un servicio integral que nace y se dirige hacia un proyecto familiar individual. Cada familia necesita sus apoyos, sus asesoramientos, y es necesario no perder eso de perspectiva. Llegué a España sin conocer a nadie. Por circunstancias tuve que huir de mi país, quise venir a España. Vine a Chinso de Limia sin conocer a nadie, tratando de empezar una nueva vida para mis hijas, en especial porque si mis hijas van a estar bien, yo voy a estar bien. Y aquí en Chinso de Limia, pues, fue algo, algo pero impresionante. Encontré a Oviso, me levantaron la moral. Yo sentí de ellos esa humanidad, esa forma de tratar de comprendernos, de escucharnos. Me han dado muchas ayudas. Ayudas desde abrigo, desde ropa, alimentación, psicólogo, médico, formaciones, para poder estar preparada en el futuro. Porque no trabajan, porque siempre el inmigrante viene con ese miedo de que no, tú no puedes trabajar, tú no puedes estudiar, tú no puedes... Pero con todo distinto, hasta el clima, que es frío, con ustedes se siente, de verdad, que hacen que ustedes nos hagan sentir en casa. Ese amor, esa humanidad, ese... De verdad, nos tratan como amigos. Y estoy muy agradecida. La gente que venga, que hay sitios muy bonitos, se vive muy bien, la vida aquí no es cara, para lo bien que se vive. Y yo animo a la gente a venir aquí, trabajo, hay, si no es en una cosa es en otra, y una vida sana. Lo bien que pueden estar los niños en el colegio, teniendo todo muy individualizado, y la experiencia de vivir en el campo, que es algo que se está olvidando y es muy bueno, sobre todo para la salud psicológica de los niños y de los propios padres también. Nos encantado tener este mozo, ¿verdad? Con este, pues a veces tenemos la suerte de que vengan más, a veces los gobiernos ayudan más los pueblos. Y traer personas nuevas implica eso, ¿no? Implica que los recursos crezcan, implica que los servicios están bien. Lo que más me llena es ver que gente en mi aldea quiere que haya nuevas personas viviendo en esas casas y que recurran a mí para que les eche una mano a anunciarla, a alquilarla, a venderla. Eso es lo más gratificante, que confíen en mí para que otras personas usen sus casas. Pocas casas habitadas, poquísimas, y hay muchas vacías y casas buenas, ¿eh? Porque son casas de piedra buenísimas, porque hoy no quiere comprar a nadie y a lo mejor pide lo que no vale. Hay que alquilar a las casas, que así es de la forma que vendría gente al pueblo. Es muy bonito y es muy satisfactorio cuando una persona te dice gracias. Es muy, muy satisfactorio. Y es una palabra que aquí se escucha mucho. Se escucha con las personas nuevas pobladoras, se escucha con cualquier persona con la que haces una intervención, pero sobre todo de todas las personas que vienen aquí, de todas, aprendemos. Y la gente se dice simplemente que se informe porque por internet es que tenemos la información allí. El volver al pueblo, coceder, entiendes que se informe de programas de este tipo, porque hay muchos y que pidan información y vayan visitando, y sobre todo que visiten y vean.